Mía, viene, ¿qué pasa? Pará, igual quiero aclarar que, o sea, si no pasa, no es una novedad, porque yo creo que le va a costar. Mira, está más asustada que nunca, se tiraba pedos en el auto antes de venir. Ay, pero... Pero qué nervios. No sé, pobre, los chicos que iban en el auto, comía lo mal que le ha pasado a un niño, te juro. Pero cómo pedorreaba en el auto. Sí, porque estaba nerviosa, andó tres veces en su vida en auto, ¿entendés cómo va mucho? Ah, no salió mucho, pero pará, ¿y en alguna pileta se mete? Me mató, yo venía como muy... Es que sabés que siempre te pasa eso, cuando vos venís cuidadoso, a veces tiraba pedo en el auto y vos decís... Pero escuchá, y...